El Instituto de Ciencias Forenses informó hoy que ya determinó la muerte de Keisla Rodríguez mientras su madre dice que no descarta que el púgil, Félix Verdejo, haya cometido el crimen de su hija bajo amenaza de terceras personas. Indicó que para ella todos son sospechosos, incluyendo a la mujer y la familia de la esposa de Verdejo. José Esteves amplía. El negociado de Ciencias Forenses emitió un comunicado esta tarde indicando a la patóloga Rosa Rodríguez. Llegó a la conclusión de la manera de la muerte de Keisla, que se le comunicó a los agentes y fiscales, pero no se divulgará por el momento. Ajena todavía a ese resultado forense y acompañada por los perritos de su hija, Keila Ortiz dijo hoy que no descarta las versiones que alegan Verdejo. Pudo haber actuado bajo amenazas de terceras personas. Entre esas terceras personas se habla insistentemente de la familia o allegados a la esposa de Verdejo. No creo en ninguno, pero pues aquí va a pagar por el que tenga que pagar. El que ayudó, el que sabía, el que se imaginó, el que lo hizo, aquí todo el mundo va a pagar. ¿Tú entiendes que tiene que haber más gente involucrada que Verdejo y el testigo ese? Sí, tienen que haber porque uno para guiar la guagua tiene que ser una persona. Y por lo menos atrás, para ir forcejando con ella, tuvieron que haber habido como dos o tres personas. El propósito del crimen pudiera haber sido terminar el embarazo de Keisla, proceso que ella había dicho llevaría a un feliz término con el nacimiento de la criatura. La madre de Keisla indica que a raíz de su desaparición, su otra hija, Berylis, recibió una serie de mensajes de textos provenientes de la esposa de Verdejo, que a ella siempre le levantaron suspicacia. Ella le enviaba mensajes a Berylis, apareció, ¿dónde está? Pienso yo como si estuviera ella nerviosa. La preocupa ya. Nerviosa, preocupa, porque ¿para qué tú tienes que estar enviando mensajes? ¿Esto te levantó suspicacia? Muchas más, muchas más. Estos mensajes están custodiados, como uno dice. Rechazando la opinión generalizada de que en esta situación ambas familias han perdido, la madre de Keisla envió un mensaje a la de Verdejo. A ella le quiero decir que lo que tuvo por hijo es un asesino. Que él mató al nieto de ella y mío. Y que voy a hacer justicia hasta el último suspiro de mi vida. Para Telenoticias, les informó José Esteves.